Bienvenido a Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña el distinguido, ilustre, controversial, aguerrido, cicatrizado, rejuvenecido, gobernador Aníbal Acevedo Vila. Bienvenido. Bien, gracias. Me tengo que reír con esa presentación. Ningún comentario a la presentación. Y se me quedaron unos cuantos adjetivos en el proceso. Gracias por la invitación. Y gracias por venir. Muy agradecido de eso. El origen de la invitación, y perdona de nuevo por el aire acondicionado, la administración se va a llevar un... No voy a decir que lo estás haciendo para torturarme, pero no hay aire aquí. No voy a decir que es una tortura a propósito, o premeditada. Bueno, el propósito de la invitación fue que mi amigo y su discípulo, Padawan Cristian Alvelo, hizo una presentación de la segunda edición de su libro de separación de poderes. Y vi la presentación en el Facebook, creo que Microjuris fue... Sí, Microjuris la transmitió en los co-opicios. Y me pareció sumamente interesante. Creo que la discusión fue bien interesante. Y ahí compré el libro y pienso que es un trabajo serio y tenemos un montón de cosas que yo creo que podríamos discutir y estar cuatro o cinco horas haciendo, pero no lo vamos a hacer hoy, especialmente en el calor. Pero me interesaría, primera pregunta, ¿por qué escribir este libro, especialmente en el 2018, que fue la primera edición, y entonces esta segunda edición? ¿Cuál va a ser el origen de tantas cosas? Porque escribió... Bueno... Hay un libro, es un memoria. Hay un libro, bueno, no es mi memoria, sino es de mis cuatro años de gobernador. Exacto. Las memorias todavía no me son de la que han llegado, porque pienso que eso no lo va a escribir cuando piensa que ya se va a morir y no lo tengo en planes. Justo. Pero no te voy a negar que a veces pienso, debo empezar a recuperar documentos y qué sé yo, para el día que me siente escribir las memorias. No, al que tú te refieres, así fue y ahora que es un compendio de todos los que yo entendía que eran mis discursos gubernamentales o políticos más importantes durante mi cuatrenio. Y entonces se va dando cronológicamente y los voy comentando y es una especie de memoria de los cuatro años, no memorias en términos de biografía o autobiografía. Pues mira, yo comencé a dar este curso, primero junto con mi compañero de trabajo socio, Joel Montalvo. Nosotros habíamos hecho un curso de estos de educación legal. Yo trabajaba con Karina. Ah, ok. Pues muy bien. Hicimos un curso de educación legal continuada sobre separación de poderes. Lo dimos un par de veces. Eso es demasiado complicado en términos de mucho sacrificio. Y entonces en algún momento a mí se me acercó primero el que era decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Roberto Aponte Toro, y me dijo que él estaba interesado en que ofreciera un curso. Y le dije, mira, yo me siento que puedo ofrecer un curso sobre separación de poderes que tendría que diseñarlo yo porque no existía como tal. Ahí viene el cambio. Llega la decana Neptune, Regina Neptune, y entonces se me hace la oferta formalmente y estoy dando el curso como desde el 2013. Ya no recuerdo cuánto. Y primero hice, pues, el prontuario. Iba dándole los casos a los estudiantes. Y llegó un momento, para allá para fines del 2017, que dije, ya tengo suficiente material ya por dar el curso. Lo di en la UPI, lo he dado en la Inter y lo he dado en la Católica también. Que voy entonces a convertirlo en una especie, ya que lo leíste, no es un libro de texto, pero sirve como libro de texto, sirve como libro para abogados, para jueces. Para mí es lo que le dicen el Hornbook, el libro de discusión de los casos. Es correcto. Y yo dije, bueno, pues, en vez de estar diciéndole a los estudiantes léanse los casos, pues, vamos a preparar el libro. Y entendí que era una aportación, obviamente, como dice el título, separación de poderes entre la teoría y la práctica. Mucha gente cree que a mí estos temas me interesaron, porque fui gobernador bajo gobierno compartido, gobierno dividido, como tú lo quieras llamar. Y hay muchos casos que se llaman Acevedo Vila. De compartido nada. Yo le llamé al principio así, pero siempre optimista. Hay muchos casos que son Acevedo Vila versus fulano, fulano versus Acevedo Vila, porque se producen durante ese periodo. Pero a mí este tema me interesó desde que yo era estudiante de la Escuela de Derecho. Ok. Cuando yo soy estudiante en la Escuela de Derecho es cuando se dan las vistas del Cerro Maravilla por el Senado. Que según el libro es cuando, por primera vez, la legislatura se impone. La primera vez que la legislativa ejerce sus poderes de fiscalización en la rama ejecutiva y poderes investigativos, algo que en Estados Unidos se ha hecho por mucho tiempo, pero aquí había habido mucha timidez y todavía hay cierta timidez de parte de la legislatura de ejercer todos sus poderes constitucionales. Pues, en aquel momento, yo como estudiante, las vistas del Cerro Maravilla se transmitieron por televisión. Esa era la época que no había Facebook ni nada de eso, para que ustedes sepan que hubo una época que nada de eso existía. Y la única forma que tú te podías enterar de lo que estaba pasando era viendo las vistas por televisión y se convirtieron en un acontecimiento de unos ratings extraordinarios. Siempre hago el cuento en la escuela, en las clases. Algún estudiante llevó un televisor, era en blanco y negro, el televisor se guardaba en el consejo de estudiantes y cuando las vistas empezaban como a las 10 de la mañana a 11, alguien lo sacaba, lo conectaba en el pasillo de la escuela de Derecho, lo ponía encima de un zafacón y todo el mundo se iba reuniendo a ver las vistas. Y yo, no me hagan caso los estudiantes de Derecho, aún si tenía clases a esa hora, pero ese día iba un testigo interesante, me salía del salón de clases a ver las vistas. Eso me llevó, cuando era estudiante, a hacer unos papers que después se publicaron sobre el poder investigativo de la Asamblea Legislativa y la inmunidad parlamentaria. O sea, si tú buscas... Que están discutidos aquí. Que están discutidos ahí. Si tú buscas en la revista jurídica de la UPR, cuando yo me gradué, de 1985, hay un artículo mío sobre inmunidad parlamentaria y luego, cuando, un año después, se publica el depoder investigativo en la revista del Colegio de Abogados. Pero el mundo no acaba ahí. Además de que ya me interesa, cuando paso a trabajar como oficial jurídico del juez Hernández Denton en el Tribunal Supremo, hay varios casos que están en la oficina de Hernández Denton que tienen que ver con los choques entre la rama ejecutiva y la rama legislativa que se resuelven después que yo me fui del Supremo, pero que participé en el research. Así que, no es por el gobierno compartido, es porque me interesó desde el punto de vista académico, antes de yo ser legislador, de ser asesor de Hernández Colón, nada de eso, sino simplemente cuando era estudiante de Derecho me interesó el tema. En esa línea, porque yo creo que a mí se me había olvidado el resumen suyo. Vamos a ver, vamos a hacer la lista del Wadier. Cada vez que me hacen eso, se me cae un poquito más del pelo que me queda. No me molesta ayuda. Fue clerk del Supremo. O sea, yo salgo de la Escuela de Derecho directo a trabajar con Hernández Denton. Entonces, del Circuito Apelativo Federal. Ok, cronológicamente. O sea, yo en la Escuela de Derecho dirijo la revista jurídica. Y te tengo que hacer un cuento. En aquella época, cuando a ti te escogían director de la revista jurídica de la UPR. ¿Te hacías millonario? No. Ya tú sabías tus próximos tres años. De verdad. Literal. Tú sabías que te iba a llamar el juez, Trías Monge, para ofrecerte que fuera su law clerk. Si tú querías ir a hacer una maestría, tú sabías que tenías una alta posibilidad que te escogiera Harvard, Yale, algunas de las Ivy League, porque había como una especie de que el que fue director de la revista jurídica, pues es material para ir a hacer un LLM. Y tú sabías que era muy probable que te llamara o Breyer o el juez Campbell del circuito. Y así fue el orden. A mí me llamó don Pepe Trías Monge, que en paz descanse. Claro, cuando yo voy a ir a coger la reválida y se supone que empezara a trabajar, ahí fue que don Pepe renunció. Y entonces pues acabó trabajando con Federico, que se convirtió en uno de mis mentores. O sea, fue un año extraordinario. De ahí paso a hacer la maestría en Derecho en Harvard y de ahí paso a trabajar con el juez Campbell en el tribunal del circuito. Ok. Y después de eso, es asesor de asuntos legislativos de Rafael. En su segundo término. Sí, en su último término. Segundo de la segunda ronda. Segundo de la segunda ronda. Segundo de la segunda. Entonces, representante. Entonces de ahí paso a ser representante. Electo en el 1992. Es cuando gana Rosselló, el Partido Popular pierde todo. Y entonces pues soy legislador de minoría. En el 96 corro nuevamente. Salgo reelecto. Y de las vueltas queda el destino, que eso sí será para el libro de mi memoria. Este, en febrero del 97, cojo la presidencia del Partido Popular Democrático. Y entonces de ahí, comisionado residente. Comisionado residente. Y de ahí gobernador. Gobernador. Probablemente de las elecciones más controversiales hasta la reciente. Correcto. Entonces, de ahí, sale de la gobernación cuando entra Luis Fortunio. Acaba el caso. Y de ahí se empieza a reinventar en diferentes foros. Empieza a dar clases. Me imagino que practica derecho o algo por el estilo. Y entonces, empieza a trabajar todos estos temas. Y ahí es que viene mi pregunta. Y le hago la pregunta porque me aplica a mí. ¿Cómo uno se quita los sombreros y se pone otro? Porque el sombrero de gobernador no es el que lee este libro. Bueno, yo en el curso le digo a los estudiantes que van a ver a través del curso que en unos momentos yo voy a ser el defensor de los poderes de la rama ejecutiva porque creo que en derecho quizás el caso está mal resuelto por el Tribunal Supremo o está bien. Y le voy a decir, en otros momentos van a ver que yo voy a ser el defensor de la rama legislativa. Inclusive, hay casos ahí que yo discuto que yo como gobernador gané y que yo le digo a los estudiantes, eso no está bien resuelto. En pura separación de poderes, el Tribunal Supremo no actuó, entiendo yo, de la forma correcta. ¿Cómo uno lo...? O sea, bueno, yo siempre quise ser profesor. O sea, mi plan original cuando me fui a hacer eso que te dije, Locklear en el Tribunal Supremo, maestría en Harvard, y después de trabajar en el circuito era regresar a Puerto Rico y ser profesor de Derecho. El mundo pues dio las vueltas que dio y pues acabé en la fortaleza de asesor de Hernández de Colón. Son vueltitas. Esa fue la ruta. Así que cuando se me hace... Te tengo que admitir que un profesor amigo de la Escuela de Derecho me dice en un momento, ¿y por qué tú no estás dando clases en la Escuela de Derecho? Y yo le dije, bueno, porque yo no creo que los exgobernadores deben estar llamando a la Escuela de Derecho a decir que quieren dar clases. Si alguien quiere que yo dé clases, que me llame. Y entonces ahí se dio lo que te dije. Ahí el amigo llamó. Ahí el amigo llamó. Ahí el amigo llamó. Ahí le dije, mira, le estaría disponible. Ahí Aponte Toro termina su término como decano. Y entonces pues me llama la decana y hasta el día de hoy lo voy a dar el semestre que viene. Estamos ahí hablando de probablemente ahora quizás convertirlo en un seminario, pero ya son discusiones académicas con la decana y el decano asociado. Pero ¿cómo uno lo hace? Igual que tuve mi programa de radio, tengo mi podcast y pues uno va viéndose en un rol diferente de aprovechar, en este caso del libro, pues el estudio del derecho, porque hay análisis de los casos combinado pues con la experiencia. Quiero que sepas que en el curso digo más cosas de las que puedo decir en el libro. Ahora les voy a contar lo que estaba pasando, lo que estaba pasando en ese momento. Y pues uno relata pues las experiencias de todas esas experiencias. O sea, yo he tenido experiencias en las tres ramas de gobierno de Puerto Rico. No fui juez, pero fui oficial jurídico del Tribunal Supremo y en dos de las tres ramas federales, el Congreso y la rama judicial. Y añádele que Petit fue representante o senador. Representante, sí. Durante la época de la quiebra, ¿no? Cuando, sí, cuando empiezan los problemas y en el último año se aprueba la premisa. Fuiste testigo también de... Yo fui testigo de muchas de esas decisiones difíciles que tenían que ver con retiro, todas esas cosas que, pues sabes, que ocurrieron en ese cuatrenio y que fueron pues anticipo de lo que después hemos vivido. Entonces, a mí, fíjate, algo que me interesó del libro, y el libro del punto de vista derecho, yo creo que, no voy a decir que falta mucho, creo que sí, quisiera, pudiera hacer tres tomos más. Pero me brincó a la vista que no vi, no vi mucho de como Rey Filósofo en el libro. Es un libro más académico del punto de vista legal. Y eso, entiendo, para mí como recurso me es valioso de esa manera, pero me interesaría más conocer el Rey Filósofo dentro de la cabeza de Aníbal Acedo Vila. Pues eso será otros libros en el futuro. Porque lo que yo quería era precisamente lo que tú encontraste al leerlo. O sea, que fuera un libro que le sirviera a estudiantes, que le sirviera a profesores, que le sirviera a jueces, que le sirviera a abogados. Y aunque no sean juristas, pues creo que también es un lenguaje que una persona que le interese los temas de gobierno lo podría leer y entender. Pero sí está más pensado en aquellos que hemos vivido o vivimos alrededor del derecho y que nos interesan, pues obviamente estos temas que tienen que ver con los choques entre las ramas de gobierno. Y por ahí voy. Porque creo que primero me gustaría que le explique a la audiencia que no todo el mundo es abogado lo que significa esto de separación de poderes y de los pesos y los contrapesos. Y según una frase que usa ya más para el final del libro, que dice que vivimos en un periodo extraconstitucional. Y yo creo que esas dos nociones le serían de mucho valor entenderla al público. Mira, primero la gente piensa, inclusive estudiaste desde el derecho, que pues separación de poderes es cómo se organiza un gobierno. Y es mucho más que eso. Separación de poderes es un modelo que se desarrolla en Estados Unidos. Obviamente replican o copian a algunos pensadores europeos de aquella época. Y la teoría es la siguiente. Y esta es la teoría original. Si tú le das demasiado, el ser humano, si tú le das demasiado poder a una persona o a una institución, cada día va a querer tener más poder y más poder y más poder hasta que llega un momento que va a tener tanto poder que afecta a tus derechos como individuo. Así que para mí, el esquema de separación de poderes está íntimamente ligado a nuestros derechos individuales, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, a la religión, todo lo que aprendemos en la carta de derechos y todo eso. Y yo le digo a mis estudiantes, el sistema de separación de poderes no se diseñó para tener un gobierno eficiente. Obviamente no queremos un gobierno ineficiente. Pero el sistema de separación de poderes se creó para protegernos a nosotros. ¿El cuál es el gobierno más eficiente? El del dictador. Lo digo así. El dictador le dice mañana, si el dictador le dice mañana, por comerse una luz roja, te vamos a meter preso por 10 años y ya, se acabó. Es bien rápido. Y no solamente eso dice, y vi a Cristian comerse la luz roja, no hay que meterlo preso. En un día aprueban la ley y en dos días te enjuician. Pero eso no es lo que queremos. Queremos un sistema donde si al rey, gobernador, presidente, se le ocurre que por comerse la luz roja te van a echar 10 años de cárcel, tiene que ir a otro cuerpo, a otro poder, que digan, espérate, eso es demasiado exagerado. Y entonces pues empiezan estos choques de pesos y contrapesos que, vuelvo y repito, están diseñados para protegernos a nosotros. Y eso me lleva a el periodo extraconstitucional. Uno de los mayores problemas que yo tengo con promesa y con la Junta es que la Junta es una negación de los valores de separación de poderes. O sea, la Junta tiene poderes ejecutivos, poderes legislativos y hasta un poquito de poderes judiciales, porque de la forma que está escrito le limita hasta la propia jueza Taylor Swain hasta dónde puede llegar en sus interpretaciones. Y la certificación es inapelable, es una decisión judicial. Y entonces está por encima de la Constitución de Puerto Rico. O sea, en muchas de las instancias, especialmente en el capítulo de presupuesto, que es el penúltimo capítulo, muchas de las instancias del libro, no todas, pues, y yo lo digo, el libro no es sobre promesa, y tú sabes que lo digo varias veces, no lo toco mucho porque eso es otro libro. Eso es otro libro, y yo no me considero un experto en la ley promesa. O sea, lo digo de salida. Pero tengo que decir, mira, la realidad es que la Constitución dice unas cosas de separación de poderes, pero hay una Junta ahí que primero es como legislador y ejecutivo a la misma vez, y se impone por encima de lo que dice la Constitución de Puerto Rico. Y eso, pues, en algún momento todos esperamos que superemos ese periodo extraconstitucional. A mí me brincó a la vista esa frase porque yo me pregunto si el periodo extraconstitucional no comenzó con ustedes, no con la Administración, sino en ese periodo de tiempo donde claramente como que la machina había parado de producir los excesos de efectivos que permitían a gobernadores pasados, y ustedes entraron en tiempos extraordinarios. Hay una ley de emergencia fiscal del 2006, que todavía sigue vigente. Bueno, cuando si uno examina, y eso sí está en el libro que hiciste referencia, que llamaste de memoria, pero que no son memoria. Cuando yo anticipo, primero que nada, porque se dio el cierre de gobierno, que lo discuto en el capítulo sobre presupuesto. Se dio el cierre de gobierno porque se activaron por primera vez en la historia de Puerto Rico las tres cláusulas constitucionales sobre presupuestos que nunca se habían interpretado, y nunca se han interpretado por nuestro Tribunal Supremo. La que dice que si no se aprueba un presupuesto, está en vigor el del año anterior. La que dice que si hay un déficit, el gobernador puede hacer recorte. Y la que dice que primero se le paga a los bonitas, antes que pagara nadie. Entonces, lo que ocurrió en el 2006 fue que se activaron esas tres cláusulas. Y yo recuerdo, antes que ocurriera el cierre de gobierno, que como yo digo, yo no cerré el gobierno, fue que simplemente no había cash con qué pagar, pero no se cerró el gobierno completo. La policía siguió funcionando, el Departamento de Salud siguió funcionando. Se establece una prelación. Exactamente. Yo le pedí a mi staff, ok, si yo tengo que pagar los bonos, me acuerdo que era como en mayo 5, tráigame un plan para yo mantener operando los servicios esenciales. Y lo que no es esencial, pues lamentablemente no tengo dinero para pagarlo. Pero en ese momento, yo recuerdo decir, lo que decidamos en los próximos días nos va a marcar por varias generaciones. Y en efecto. En efecto. Inclusive, hay periodistas y personas que reconocen que yo soy el primer gobernador que empieza a hablar de que estábamos en una crisis fiscal presupuestaria de verdad, que no era un show. Que no era un show. Así que, sí, de ese momento en adelante, salvo los fondos federales que han llegado, el gobierno de Puerto Rico en términos de los recaudos y los recursos que genera la propia economía de Puerto Rico, pues no han sido periodos de vacas gordas, todo lo contrario, han sido periodos de mucha estrechez. Y cree que la ley promesa, yo a veces digo que la ley promesa es un tipo de juicio que uno puede verlo como obviamente el imperio flex en el músculo, ¿verdad? Pero de otra manera uno también puede verlo como un juicio de que nuestro sistema republicano no dio la talla para enfrentar la situación de excepción. Y yo creo que esa evaluación es neutral en el sentido de que no está diciendo que, bueno, y malo, ¿por qué? Pero ese estado de excepción viene con la ley, es lo que causa la ley promesa. Si no hubiese ocurrido una quiebra, creo que a ningún congreso o presidente de los Estados Unidos le hubiese importado lo suficiente para flex el músculo, ¿verdad? Para ir al libro, yo creo que las disposiciones que tiene nuestra Constitución sobre estos temas, que son hermosas, que el presupuesto tiene que estar balanceado, que tienes un límite del margen prestatario, son cláusulas hermosas, pero nunca se le dio dientes para ponerlas en vigor. En parte tiene que ver con el tema de standing. O sea, no hay quien las lleve desde la legitimación activa. O sea, una gente se dice, pero ¿cómo es posible que si la Constitución dice que teníamos que tener presupuesto balanceado, hemos tenido tantos presupuestos deficitarios? ¿Cómo es posible que si hay un margen prestatario, de momento llegamos a un punto donde no podíamos pagar? Bueno, porque se empezaron a hacer desde la década de los 70, utilizando las corporaciones públicas, toda una serie de mecanismos que técnicamente no violaban la Constitución, pero tenían el mismo efecto de ponerle una presión terrible al Fondo General, al Gobierno Central. Y en esa línea, como no había nadie que tuviera a estar, no había manera de ver si en efecto violaba o no. Eso es a lo que voy. O sea, llegamos... Una de las tragedias de promesa, parte de la que hemos hablado, es que la jueza Taylor Swain, que se suponía que interpretara nuestra Constitución y nuestro derecho allá, no tenía dónde leer. O sea, no tenía dónde leer. Oye, ¿y cómo es que se le paga primero a un bonista si no hay suficiente dinero para pagarle a otro? Oye, ¿y qué hacemos con las fórmulas que se legislaron? Nada de eso se había interpretado. Y pues, la Junta ha hecho un poco lo que le ha dado la gana. Y la jueza no tiene unas decisiones de nuestro Tribunal Supremo que la guiaran en esos temas. Y como las reestructuraciones en su mayoría han sido por acuerdo, pues no hay base para que... En eso tienes toda la razón, porque tú sabes que había unas controversias que hubieran sido desde el punto de vista jurídico interesantísimas, pero todo el mundo, como tú muy bien sabes, más vale un mal acuerdo con un buen pleito que no sabes cómo va a resolver, pues nunca se resolvieron. Volviendo al tema del cierre del gobierno. Yo tengo esta memoria de usted con su equipo caminando al Congreso, al Capitolio. ¿Qué fue el cuento detrás de eso? Mira. Aparte de ver West Wing. Pues tú sabes que yo no había visto West Wing. En Buste. Te lo juro. No le creo. Yo sé que no me vas a creer. Nunca. No me vas a creer. Hay carros. No me vas a creer. Yo no había visto West Wing. Nadie escuchando esto va a creer. Pues está bien. Yo no había visto West Wing y se me ocurrió a mí. Se me ocurrió a mí. O sea, no fue una... Yo, en ese momento, yo tenía un... Había unas transmisiones de radio especiales por las tardes, ¿sí? Se transmitía, me parece que era por Radio Isla, donde yo trataba de explicarle al país lo que estábamos... Desde Fortaleza. Sí, desde Fortaleza. Eran 15 minutos donde yo decía, mira, hoy estamos tratando de dialogar para decir, vamos a volver a reabrir el gobierno. Y pues yo tenía que ponerle presión a José Aponte, que era la ficha del tranque. Porque la historia es la siguiente. Yo le digo a José Aponte, mira, es verdad, vamos a hacer una reforma contributiva y vamos a aceptar o vamos a aprobar un impuesto al consumo. Dame un último préstamo, porque no tengo dinero en caja. Dame un último préstamo, como ahora son cantidades pequeñitas por lo que se está pasando. Es verdad. Como de 500 millones de dólares. Dame un último préstamo. Y en la reforma contributiva, que nos vamos a poner de acuerdo, arreglamos todo esto. Y él decía que no había un problema de déficit de caja, que eso era un invento mío. Entonces yo lo que tenía era que ponerle presión y ponerle presión y ponerle presión. Y lo de ir caminando al Capitolio era para eso, era para dramatizar que, mira, el gobierno está cerrado. O sea, esto no es un cuento mío. ¿Sabes la tristeza? Que el gobierno reabrió y aprobaron el préstamo que yo quería. O sea, se aprobó después de reabrir. A las dos semanas. Es más, fue más grande porque se aprobó con el back pay para los empleados públicos. ¿Y cómo se reabrió? Pues básicamente aprobaron la legislación. Ah, aprobaron, ok. O sea, aprobaron la legislación del préstamo que yo quería, pero le añadieron entonces el dinero para pagar el sueldo a los empleados públicos que por dos semanas no trabajaron. O sea, el préstamo que se aprobó por José Aponte es mayor que el que yo pedí para evitar el cierre de gobierno. ¿Pero le pagaron a gente por no trabajar? Sí, fue la decisión de la legislatura. Y cuando llegó al Capitolio, o sea, ¿cómo fue? Pues yo quería ver a José Aponte y no me recibió en ese momento. En otras ocasiones sí tuvimos reuniones, pero en ese momento no me recibió. Yo estuve en la oficina de Héctor Ferrer, que era el portavoz del Partido Popular, esperando, esperando, esperando para que me recibiera. Ok, esto es West Wingful. Este es el episodio completo. ¿Cierto? Ese es el episodio. Sé que no me vas a creer. Puedes hablar con personas cercanas a mí en ese proceso después es que yo descubro que en West Wing había pasado una cosa similar. Y entonces, otro cuento que quería confirmar del libro. Hay una sección donde habla del barril de tocino, que creo que es una controversia bastante... De actualidad. Va a volver a pasar. Sí. Es pronto, pero de que una opinión del secretario de Justicia llega después de que el gobernador Hernández Colón firma la ley. Sí. Yo no me creo en el cuento. Eso también es verdad. Hay cuento. Hay cuento. Y se lo dije a Willy Vázquez, porque Willy Vázquez tiene, el profesor Willy Vázquez tiene, para mí el mejor artículo que se ha hecho sobre órdenes ejecutivas. De acuerdo. Y entonces pues habla sobre eso y cita al juez Rebollo que le da duro a Hernández Colón, porque te voy a decir lo que sucede. Yo era asesor de Hernández Colón en asuntos legislativos, los proyectos de ley llegaban a mi oficina y yo los evaluaba, se le pedía opiniones a las diferentes agencias, siempre se le pedía al Departamento de Justicia para lo que fuera. Para lo que fuera. Y lo resienten siempre. Pero, pero, esto era de presupuesto, era parte de las medidas de presupuesto, así que yo las miré, esperé una semana, dos semanas, no estaba consciente que había una controversia constitucional, porque esto lo voy a admitir. Y se la pasé a Hernández Colón para que lo firmara, porque eso era parte del presupuesto que se aprobaba todos los años. Obviamente, quizás debo explicar, era un modelo, o sea, el barril de tocino ha existido siempre. Pero entonces... Y no lo inventamos nosotros. Es correcto, es el port barrel de Estados Unidos. Pero, el barril de tocino, que lo explico en ese capítulo del libro, se supone que sea una ley que se aprueba por Cámara y Senado donde el legislador de Cabo Rojo dice, yo quiero que me asignen 200 mil dólares para los cunetones en Cabo Rojo. O pagar la luz. No, eso es el barrilito, es otra cosa. Entonces, eso se tiene que aprobar por la Cámara, por el Senado, tiene que decir 200 mil dólares al municipio de Cabo Rojo para arreglar los cunetones en tal barrio. Y el gobernador lo firma y lo veta. Entonces, se inventaron un mecanismo donde le daban todo el dinero a una agencia que se llamaba Administración de Servicios Municipales y la ley decía... Y el legislador de distrito le mandaron una carta al director diciendo, asigna los 200 mil dólares para los cunetones. Y eso, pues, no es el mecanismo como se aprueban las leyes. Pues después que yo le mando a Hernández Colón, como esto era una medida de presupuesto, él la firma y como a los dos días, llega la opinión. ¿Qué habían pedido ya? Que habíamos pedido, pero que como yo creía que era un proyecto de presupuesto normal, ¿tú sabes? Y cuando llega, digo, anda, probablemente dijo otra cosa. Y entonces, pues, pues, ¿dónde Hernández Colón? Y mire, gobernador, mala mía, yo le pasé esto a firmar, pero ahora tenemos una opinión del secretario de Justicia y Hernández Colón muy sabiamente dijo, ah, bueno, pues si es así, yo le voy a ordenar al secretario de Hacienda y al director de OGP que congelen esos fondos hasta que elegirle un mecanismo constitucional. Obviamente, el caso llegó al Tribunal Supremo porque los legisladores de distritos populares demandaron a Hernández Colón demandaron a Hernández Colón y el Tribunal Supremo resolvió que ese esquema era inconstitucional porque viola la separación de poderes. Un legislador no le puede dar una orden a un jefe de agencia de cómo gastar el dinero. Exacto. Vamos ahora a 2020. Se había creado, es más, yo creo que se creó bajo mi gobernación, un mecanismo donde un por ciento del Ibu va a un pote para que los legisladores legislen. Tenían que hacer lo mismo, tenían que presentar el proyecto de ley de los 200 mil dólares para los cunetones. En diciembre del 2020, en la última sesión extraordinaria que convocó Wanda Vásquez, me dicen que a petición de Johnny Méndez, se enmienda esa ley y se dice que los chavos se le dan completos a la autoridad de tierra y que el legislador con una carta le dice a la directora o al director de la autoridad de tierra en dónde gastar. Yo estoy convencido que eso es inconstitucional. La contralora ya emite una opinión que es inconstitucional, pero el secretario de justicia no ha querido actuar y yo creo que debería hacer lo que hizo Rivera Cruz en aquel momento. Y bajo el criterio que se discute en el libro, ¿alguien tiene legitimación para poder...? Es una de las... Como cuestión de hecho, el legislador que ha estado moviendo esto, Betito Márquez de Victoria Ciudadana, he hablado con él. Él acaba de presentar un proyecto de ley para cambiar las normas de standing. Me ha pedido que yo comparezca por escrito. Te puedo anticipar. No estoy de acuerdo en una liberación total. O sea, que los legisladores puedan ir a demandar cada vez que no les gustó la ley. Pero por otro lado, como viste en el capítulo de presupuesto, me parece que estamos muy... Hay unas circunstancias en las que nadie puede litigar y entonces no se puede aclarar. Y se convierte en como en polite suggestion. Por eso. Así que hay que ver cómo habría standing. Como pasó la otra vez, si el secretario actual de justicia le dijera al gobernador Pierluisi, gobernador, yo acabo de hacer un examen y esto es inconstitucional. Usted juró defender las leyes, pero usted juró defender la constitución. Si usted encuentra una ley que usted cree que es inconstitucional, es deber del gobernador decir, no la puedo poner en vigor. Si hace eso, entonces los legisladores de distrito tendrían standing, que fue lo que pasó en el Cuatrino de Hernández Colón. ¿Y cuál sería la reserva que tiene con el... en Estados Unidos, en algunos estados, está el taxpayer... Ah, bueno, creo... Y hay muchas leyes, hay muchos casos que yo analizaba de bonos, de contribuciones, de presupuesto. Todas surgían del taxpayer standing. Y lo que estoy entendiendo, y entendí un poquito de la charla que publicó Microjuris, era que no está de acuerdo enteramente con eso. No, no. Yo dije que el problema que tenemos es que si los legisladores no tienen standing, con lo que yo estoy bastante de acuerdo con el Tribunal Supremo, y no hay la capacidad del contribuyente de demandar porque entiende que sus dineros se están utilizando de forma inconstitucional, pues no hay standing y que hay que darle pensamiento. Te tengo que admitir que el tema del taxpayer standing no es algo que yo he estudiado para poder decirte, oye, pues lo podríamos hacer de tal forma. Pero sí, yo reconozco, inclusive, en el último capítulo que hago recomendaciones, les digo, hay que buscar alguna forma que estas cláusulas constitucionales se puedan interpretar por los tribunales porque si no, estarán ahí, serán muy bonitas, pero si un gobernador o una legislatura las viola y nadie tiene capacidad para ir al tribunal, pues nunca las podremos interpretar y ponerlas en vigor. Siguiendo el caso del presupuesto que, como dije, fuera del aire, creo que hasta ahora es probablemente la discusión más completa que he visto del tema presupuestario en Puerto Rico. Así que no es... Y a menos que cojas todas las opiniones de justicia y los siete casos que hay y lo juntan. No creo que hay otra compilación del tema. Hay un caso que lo cita que para mí uno de los tres casos que llevaron a la crisis fiscal y el caso del crimen, de la modificación de las fórmulas mediante el presupuesto. Ese caso, me corrige, fue bajo... Fue bajo mi gobierno, lo perdimos y lo que básicamente... Y estuvo bien resuelto. Eso es por ahí que iba. Eso es lo que te digo, lo perdimos y estuvo bien resuelto. Esencialmente, la ley dice al crimen le toca X porcentaje de estos recaudos. O sea, para simplificarlo. Cuando se hace el presupuesto general, que es la única ley que requiere la Constitución, que se apruebe todos los años, en lugar de ponerle ese porcentaje, le pone una cantidad menor de lo que sería la fórmula. Y imagínense, pues, si existiera la fórmula a la UPR, que se haga lo mismo... No, todavía exista porque la ley no se ha derogado. ¿Cuál? La de la UPR. Sí, eso se tumbó. Se derogó a salir. Desde Alejandro se empezó a... Yo creo que... Yo creo que eso está en los libros. Lo que pasa es que con la Junta... Ah, no. Él quedó bajo el plan de ajuste de deuda de las leyes que quedó preempted. Por eso, pero no se ha derogado. Pero nada. Y ahí estamos en la era extracondicional. ¿Por qué? Yo me pregunto ¿por qué en un presupuesto no tendría la legislatura la capacidad de modificar esa misma fórmula indirectamente si ninguna legislatura puede obligar a la otra? Ok, lo que pasa es que la interpretación que hizo el Tribunal Supremo... ¿Y por qué pensó que era correcto? Porque por algo fue que lo recomendó, ¿no? Primero, primero, era una práctica desde século a século. Que si había una ley que le decía que el gobierno central le tenía que dar X cantidad de dinero a la UPR a energía eléctrica se llegaban a unos acuerdos porque era la mano derecha del ejecutivo con la mano izquierda y le decía mira, este año no te voy a dar el dinero completo pero aquí está mi pledge, mi compromiso que el año que viene te lo voy a restituir. Ok. Eso es, básicamente eso en mi experiencia de gobierno había ocurrido bajo gobernadores populares y PNP y nadie nunca lo había impugnado. Claro, cuando ocurre ahora el crim está en una junta que controla el PNP no la controlo yo. Entonces, lo que dice el Tribunal Supremo es, no es que una legislatura no lo puede hacer, es que si vas a hacerlo por resolución conjunta que es como se aprueba el presupuesto, tienes que decir específicamente estoy enmendando por un año la ley de la fórmula y no se hizo de esa forma. Inclusive, el caso es bien malo porque había cartas de funcionarios de mi gobierno diciendo no, no te preocupes que te lo voy a dar el año que viene pero nada de eso estaba puesto en la ley. Claro, se puede suspender pero entonces lo tienes que hacer ponerlo claramente. En la misma resolución. En la misma resolución si tú tienes una fórmula para alguien tú tienes que decir mira la ley número tal me obliga a darte 20 millones de dólares pero en esta resolución estamos decidiendo que este año no te vamos a dar 20 millones te vamos a dar 10. lo único que hizo en vez de darle me estoy inventando el número 150 millones así no 130 pero no explicó y no dijo yo estoy suspendiendo yo legislatura estoy suspendiendo por un año así que más que un caso de presupuesto es un caso de cómo legislar si tú vas a dejar en suspenso temporeramente una ley a través de una resolución conjunta lo tienes que hacer bien claro lo tienes que hacer bien claro eso más que un caso de presupuesto es un caso de cómo legislar no había un poquito de miedo por lo que había de que el tribunal la legislatura tenían miedo de que se le iba a estar porque hay otro caso que se discuta aquí claro aquí y explico un poco ese caso porque o sea si hay un veto de línea que eso significa que cuando llega el presupuesto el gobernador puede tachar el número y reducirlo y el presupuesto supone que cubra todo porque hay un solo gobierno aunque hay tres ramas pues uno pensaría que el gobernador puede coger la de la legislatura y la del tribunal y hacerle slash ok estoy totalmente de acuerdo con tu interpretación como cuestión de hecho yo le apliqué veto de línea al último presupuesto a la legislatura y le fueron al tribunal no en ese no fueron no 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 cuando eso voy cuando antes del cierre de gobierno en el primer presupuesto ya yo sé que vamos a estar en déficit así que yo activo la cláusula constitucional que dice que si estamos en déficit el gobernador puede hacer ajustes a las partidas y le hice ajustes a toda la rama ejecutiva y le hice ajustes a la rama legislativa ¿por qué le hice ajustes a la rama legislativa? primero porque entendía que tenía el poder de hacerlo y segundo en la teoría de pesos y contrapesos yo quería que ellos sintieran el dolor para que nos sentáramos a negociar entonces José Aponte y Kenneth me demandan bajo la teoría que bajo esa cláusula de déficit el gobernador no puede tocar el presupuesto de la legislatura ese caso se tornó académico porque en algún momento en noviembre yo le di el dinero como un acto de buena fe pero hay una opinión de la jueza Anabel Rodríguez que yo estoy convencido que iba a ser la opinión del tribunal donde dicen que el gobernador no puede hacerle ajustes a el presupuesto de la legislatura obviamente también el entrelínea es tampoco te metas con mi presupuesto exacto eso es lo que yo interpreté ok si que pasó después vino el cierre de gobierno los tribunales operaron no la legislatura operó no yo los dejé sin dinero así pasó lo mismo o sea al final inclusive ellos agravaron la crisis porque en la medida que yo no les podía recortar el dinero a Ponte y a Kenneth no tenían ninguna razón para sentarse en la mesa a negociar tú sabes como es eso tú sabes como es eso si tú no estás sufriendo las consecuencias del déficit para que tú te vas a poner a negociar ahora si yo te digo mira te voy a tener que recortar 15% del presupuesto a menos que nos sentemos a negociar nuevos ingresos lo que sea entonces en el último presupuesto se quedan mirando y dicen esa suena como un prueba bien interesante que tú tienes en el último presupuesto del 2008 la legislatura se puso el mismo presupuesto del año anterior pero que pasa en el 2007 igual que ahora hay una segunda sesión en el año de elecciones no hay una segunda sesión y yo cogí en el presupuesto y le di veto de línea y le bajé las cantidades y expliqué lo estoy haciendo porque no se justifica que tengan el mismo presupuesto si este año no tienen segunda sesión y el año pasado la tuvieron no me impugnaron ese caso no se atrevieron a llevarlo al tribunal no se atrevieron a llevarlo al tribunal y yo estoy convencido que sí y o sea la constitución de Puerto Rico en situaciones de déficit le da unos poderes extraordinarios al gobernador el clovac de Alejandro exacto o sea básicamente en una situación de déficit no podemos pagarle ni a los bonitas pues el gobernador tiene el poder de buscar cuánto fondo haya por ahí y decir estos son los fondos que vienen ahora para el gobierno central y bajo promesa la junta le ajusta por el presupuesto a la legislatura y a la rama judicial yendo a ese tema a la segunda sesión porque el tema está en boga de nuevo por el proyecto que presentó Javier Aponte Dalmau en el Senado y creo que Ángel Mato dijo que le iba a dar vista en la cámara hay una discusión en el y esta yo creo debe de estar la razón que hice la invitación porque quiero discutir esto a tantas fondos déjame hacer el prefacio aquí hay una sección que dice que el que el el asunto de promesa lo que no solamente demuestra un déficit democrático sino que después justo después dice y el problema de la falta de democracia es más democracia yo tengo un asunto con esa expresión y es que a veces le adjudicamos la palabra democracia magic fairy powers de que dice democracy y ya todo se va a resolver y hay yo creo un argumento de que todo este concepto de separación de poderes incluso se hizo como en la constitución ya federal en el 89 como resultado de una insatisfacción de todas las colonias o de la elite de todas las colonias americanas o las ex colonias con asambleas legislativas perpetuas que estaban llevando a cabo acciones sin ningún tipo de reserva contra derechos privados contra individuos se habían ido a los loki pero eran sumamente democráticas y si uno lee el federalista la gran preocupación que ellos tienen es con excesos democráticos y la gran preocupación que tenía es con que quien se convirtiera en el déspota fuera el congreso exacto y yo me pregunto si nosotros en algún lado del camino hemos descarrilado un poco la cultura que esperamos de la legislatura y que con la extensión de la sesión donde casi ya para todos los propósitos hay una sesión perpetua de un año entero le sumas que tenemos legisladores a tiempo completo le sumas que su presupuesto si no fuera por promesa es casi intocable no tenemos en realidad no estamos en una situación donde no hay una falta democrática sino hay un exceso de cierta democracia en una de las ramas bueno yo en ese último capítulo uso la expresión de que la fiebre no está en la sábana y cuando yo digo que a los problemas democráticos hace falta más democracia y hay varias propuestas que hago ahí pero vamos al tema de la legislatura yo llegué a la legislatura con legislador a tiempo parcial y salí de la legislatura con legislador a tiempo completo porque eso se aprobó bajo Pedro Rosselló cuando yo llegué les daban carro había celular ahora no tienen carro no tienen celular la gente se cree que tienen carro y que tienen celular no tienen carro no tienen celular y sin embargo la insatisfacción sigue igual aumentando aumentando cuando yo lo que yo argumento es que el problema mayor que nosotros tenemos en Puerto Rico es que no hay una conexión democrática entre tu voto y tu legislador tú y yo somos casos excepcionales porque seguimos la política pero yo no me acuerdo por cuál fue el legislador por acumulación que yo voté yo no me acuerdo porque rejaste la pava ajá me acuerdo por eso y el de distrito pues me parece que me tocó el 4 pues sí parece creo que es que se llama visto el parece ok yo he hecho este ejercicio pero voto por Manuel está bien claro claro y volveré a votar por él este yo he hecho este ejercicio en foro y foro que van a verme porque les interesa el tema o sea levanten la mano los que saben el nombre del alcalde de su pueblo y el 95% levantan la mano saben quién es la mano levanten la mano los que saben el nombre del gobernador de puerto rico y el 100% levanta la mano levanten la mano los que saben el nombre del legislador de distrito suyo no llega ni al 25% levanten la mano los que saben el nombre de los dos senadores de su distrito no llega ni al 25% ¿por qué? porque nosotros el día de las elecciones cuando salimos a votar salimos a votar pensando en el gobernador en el alcalde y quizás en el comisionado reciente y cuidado y cuidado por ende el voto de la gente por su legislador es como que un afterthought entonces si gana estos tiempos están cambiando pero si gana el PNP ahí se van legisladores populares que eran buenos y entranle candidatos PNP es que no sirven para nada porque la gente no sabe ni por quién está votando entonces lo que yo planteo es y viceversa y viceversa estoy de acuerdo y viceversa lo que yo planteo es vamos con una enmienda constitucional a separar la elección de los legisladores de la elección del gobernador y los alcaldes tienes que hacer una transición tendrías que tener una elección nada más que no los quiero de dos años los quiero de cuatro pero pues tú te imaginas que en esta próxima elección solamente votáramos por los gobernadores y el comisionado reciente es una ley federal así que es lo que diga la ley federal el gobernador y los alcaldes y entonces en el 2026 vamos y votamos por los legisladores de distrito los senadores de distrito y los por acumulación eso obligaría al legislador primero no podría estar amarrado enganchado del pantalón o la falda del gobernador o del alcalde tendría que él decir esto es lo que yo he hecho bien y el elector tendría que salir a votar evaluando a su legislador para mí ese es el mayor problema que no hay una conexión entre el voto democrático y el legislador que sale electo y cree que tenemos cree que basado en la experiencia y aquí se habla bastante de la fuerza que tuvo Muñoz cuando se redacta la constitución cree que tenemos esa cultura política donde el elector va a ver va a ser como un juicio separado porque hay una razón por la cual se llaman los midterms a nivel federal y es porque tienen que hacer un referéndum del presidente ¿verdad? y hay algo en nuestro diseño yo creo que en nuestra cultura política donde es hasta casi parlamentario ¿verdad? porque votas por el gobernador y pues tú quieres que la legislatura lo apoye y lo tratas como tipo primer ministro simultáneamente presidente ok te lo voy a poner de siguiente forma tú te imaginas si esto hubiera lo que yo propongo hubiera existido cuando yo era gobernador en el 2006 yo le hubiera dicho a la gente ayúdenme a sacar a José Aponte de la cámara porque yo necesito que me den la cámara de representante y José Aponte hubiera dicho no, no tienen que volver a reelegir una cámara del PNP porque Aníbal hay que frenarlo y la gente decidiera tú te imaginas que hubiéramos tenido una elección aquí en Puerto Rico en el hace dos en el año pasado y que Pedro Pierluisi hubiera dicho ayúdenme a liberarme de Tatito y José Luis Dalmau no y José Luis Dalmau y Tatito hubieran dicho no hay que frenar a Pierluisi y nosotros eso eso obligaría al elector entonces decir espérate este legislador no lo quiero lo quiero ese ese para mí es uno de los valores que tiene y si y si el y si el legislador es PNP y no le gusta lo que está haciendo su líder o es popular y no le gusta lo que está haciendo su líder tú lo ves allá ahora mismo que es lo que estamos viendo en la Cámara de Representantes Federal un revolú porque hay unos republicanos que ganan en distritos que son demócratas y de un momento dicen espérate yo no puedo ir a elegir a este ultraderechista speaker de la Cámara porque me va a costar a mí porque el elector de ese distrito dice yo voto por Biden pero me gusta el candidato a representante republicano eso en Puerto Rico dime qué distritos tú puedes encontrar que ganó Pierre Luisi y ganó un representante popular o viceversa bien poco no conozco los detalles y fíjate es interesante el planteamiento porque aunque quizás no resuelve el issue de que el votante X sepa quién es su representante de distrito o sus dos senadores evaluaría la legislatura aparte eso es a lo que se refiere es la combinación te da la oportunidad de evaluar al legislador individualmente y de evaluar lo que está haciendo la mayoría legislativa en ese periodo y entonces en la medida que en el libro dice que el diseño constitucional es sumamente pesado a favor del ejecutivo y para que la gente tenga una idea esta cita no está en el libro la traje yo para yo creo que es subrayar la actitud a la cual está haciendo referencia en el 49 en el segundo año de Muñoz como gobernador electo se aprueba un informe de reorganización de la rama ejecutiva y en el informe de reorganización dice en una de las partes dice al fin con la instalación de un gobernador electivo que es a la par jefe ejecutivo y líder político se inicia el establecimiento de una autoridad democrática responsable en su sentido más pleno puerto rico posee ahora el instrumento de acción democrática necesario para realizar la vasta tarea que queda por delante esta gente no tiene mucha confianza en otra cosa que no fuera un gobernador verdad bueno la pregunta es cree que debe cambiar ese peso no yo creo que lo que se requiere es primero un ejercicio más efectivo eficiente inteligente de la propia rama legislativa de sus poderes porque a veces no los ejercen y a veces los ejercen torpemente o sea yo creo que se requiere eso como muy bien visto en el libro lo que yo y esta es mi teoría la gente no tiene que estar de acuerdo cuando nosotros comenzamos bajo la soberanía de los Estados Unidos bajo la ley Foraker y la ley Jones hay un gobernador pero un gobernador nombrado por el presidente por ende la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico en ese periodo el congreso la diseñó para que fuera la más fuerte porque era la que representaba los intereses de la metrópoli entonces Muñoz en el 40 se convierte en el líder de Puerto Rico desde el senado pero entonces cuando se va a la fortaleza y se va a redactar la constitución dice bueno espérate digo me imagino que su pensamiento ahora los poderes los va a ejercer uno electo pero ese desbalance o sea por ejemplo el veto de línea no lo tiene el presidente de los Estados Unidos el poder de convocar sesiones extraordinarias como lo hacemos aquí no lo tiene tiene unos poderes limitados la ley es la que decide cuánto duran las sesiones allá el congreso es el que decide cuánto duran sus sesiones o sea hay un montón de disposiciones que venían de la ley Foraker venían de la ley Jones y que se incorporaron en la constitución para lo que yo digo generar un poco de desbalance a favor de la rama ejecutiva a eso añádele nuestra cultura política que ha empezado a cambiar Muñoz Marín era el líder de la rama ejecutiva era el líder del senado y de la cámara y Hernández Colón era el líder Hernández Colón era el líder del ejecutivo y Romero Barceló o sea nosotros tenemos una cultura o sea en Puerto Rico se interpreta que hay una crisis si el gobernador no controla a los legisladores de su propio partido bueno pues que se supone que ellos tengan criterio propio se supone se supone entonces así que al desbalance constitucional le tienes que añadir la experiencia histórica y esa cultura de que nosotros nos gusta un gobernador que da un puño y las leyes se aprueban en cinco minutos y eso pues es una debilidad democrática una debilidad de la rama legislativa en ejercer sus poderes por eso yo para mí el momento de Miguel Hernández Agosto como presidente del senado en un gobierno dividido la investigación de Cerro Maravilla y todo un montón de cosas que ocurren en ese periodo pues es el primer momento donde la legislatura empieza a ejercer sus poderes plenamente y con la judicatura cuál es la actitud pues mira aparte de eso que es abogado practicante no no yo digo que quizás una debilidad de mi libro es que yo no entro mucho en el poder judicial porque eso es lo que se estudia normalmente Marbury vs. Madison eso es lo que se estudia en los cursos de derecho constitucional básico todos los que pasamos la escuela de leyes nos enseñan standing toda esa jurisdicción federal así que yo pues a eso no le dediqué mucho tiempo hay quien me ha planteado debemos reformar cómo se nombran los jueces yo te tengo que admitir que no es un tema que me siento que he profundizado en él pues para dar una opinión o una recomendación informada si hay hay unos momentos que se habla de cuando la legislatura usurpa poderes de la rama judicial que se han declarado inconstitucional vamos a ella mismo y yo creo que cuando se discute standing hasta cierto punto también viendo los nombramientos José Luis Dermán nos dio un regalito ayer no sé si la pudo de leer la demanda la ley me la envió la ley por encima acabo de coincidir con él en un programa en Tele11 y le di mis consejos jurídicos hay un paralelo que yo veo con el caso que se reseña en el libro de cuando la cámara no quería enviar el proyecto del Ibu porque se dieron cuenta que el porcentaje era y que no era y el tribunal dice no no ustedes ya aprobaron esta ley esa ley es un monto de papel ustedes van a coger el papelito y se lo van a llevar al gobernador para que lo pueda firmar o de tal como de la gana el paralelo aquí ahora es que José Luis Dermán hasta cierto punto está diciendo eso fue mandamos pues yo quiero mandamos obligando al gobernador a nombrar a alguien a enviar a activar el proceso de nombramiento ok hay una dificultad ahí donde porque eso está en la cabeza de él del gobernador cuál es su visión si puede hablar de esa demanda ahora ok lo que sucede es es muy particular el caso de la comisión estatal de elecciones la comisión estatal de elecciones tiene un presidente y un presidente alterno que son nombrados por un mecanismo que yo creo que es inconstitucional que es que lo pueden nombrar los comisionados electorales ellos solos o si no va a la cámara y al senado por dos terceras partes y lo nombran y si no la ley decía que lo nombraba el tribunal supremo ya el tribunal supremo de forma correcta no me meten a mí en un caso que discutió en el libro que es una de las razones por la que hice la segunda edición porque ha habido mucha jurisprudencia el tribunal supremo dice no yo no puedo nombrar a alguien de la rama ejecutiva y en esa aunque hay opiniones concurrentes de todo cuando tú cuentas los votos fundamentalmente la mayoría del tribunal está determinando que los deberes del presidente y presidente alterno de la comisión estatal de elecciones son el de un jefe de agencia de la rama ejecutiva y que por ende se tiene que nombrar como dice la constitución ese es primero ahora después de eso derogaron el caso de los holding over que es el caso de la época del gobierno dividido entre Romero y Hernández Agosto que decía ese caso ok ese caso actual y no eso es con Hernández Colón Hernández Colón se niega a renominar unos jueces que les había vencido el término pero tenían cláusula holding over y se le lleva al tribunal y el tribunal supremo resuelve que una cláusula holding over por secula seculoring que eso quiere decir a los que no son abogados a siempre por eso que usted si a usted lo nombran por un término de cinco años a un puesto pero dice y usted ocupará el término por cinco años o hasta que su sucesor sea nombrado pues pasaron los cinco años no nombran a nadie y usted se queda en el cargo y se puede quedar eternamente el tribunal supremo resolvió hace 30 años las cláusulas de holding over eterna violan la separación de poderes así que nosotros estamos interpretando que una persona que esté holding over solamente se puede quedar hasta que se termine la próxima sesión ordinaria que es similar al nombramiento de receso ok eso lo revoca el tribunal supremo hace dos años y dice ah no los holding over pueden ser eternos hasta ahí parecería que la presidenta que está ahora holding over pues podría quedarse pero que es lo que pasa ella fue confirmada como presidenta alterna está ejerciendo el cargo como presidenta interina entiende y hay otro caso del tribunal supremo que dice que los holding que los interinatos no pueden ser eternos Hernández Agosto versus Carlos López Feliciano Carlos Carlos López que Romero renuncia al secretario de agricultura Carlos López era subsecretario Romero lo deja de interino y no lo quería no iba a confirmación y el tribunal supremo dice dejar a un jefe de agencia interino eternamente viola la separación de poderes por eso es que entiendo que el caso que presentó José Luis Dalmau tiene mérito que va a decir el tribunal supremo no sé ya revocó un precedente de 30 años pero esto es diferente porque el de la cláusula de continuidad por lo menos había sido confirmado antes para ese puesto la juez Jessica no me acuerdo el apellido Padilla Padilla creo que la jueza Padilla no fue confirmada como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones fue confirmada como presidenta alterna la función de alterna es que sirva de interina exactamente y lo que está diciendo José Luis Dalmau es ok puede servir de interina pero llega un momento que si no nombras a alguien en propiedad estás violando mi derecho constitucional a consejo y consentimiento no es un caso frívolo vamos a jugar la película vamos a tirar va de fast forward a la película vamos a imaginar los que están hombreando con gente dictatorial y perdona es que yo no tengo la oportunidad de hacerle esta pregunta a gobernadores que hayan escrito un libro sobre el tema y como ahora yo soy gobernador contesto lo que me dé la gana porque no tiene consecuencias políticas eso es lo divertido entonces y mi duda aquí es justiciable en la medida que no hay un monto de papel el nombramiento no está en una carta que está guardada está en la cabeza del gobernador es justiciable porque desde el punto de vista de standing aplican todo por ejemplo Hernández Agosto demandó diciendo tú Romero has dejado unos jefes de gabinete que se habían confirmado por el senado anterior tienes que volverlos a enviar el tribunal supremo le dio a standing porque dijo él está reclamando su prerrogativa de confirmación después le falló en contra de los méritos pero para standing sí le dio a standing pero en términos de remedio de que si hay un remedio disponible el remedio es que ella se tenga que ir y si ella se tiene que ir entonces no hay presidente y entonces hay presión sobre el gobernador para que se siente en pesos y contrapesos y produzca un nombre que sea confirmable como supone que sea y si él decide porque uno de los remedios que pide el presidente del senado es envíame una lista envíame un nombre sí y si él dice no lo voy a enviar a nadie bueno vuelvo y te repito si yo no sé lo que sucedería pero se cree porque no creo que le pueden enviar algo así a la fortaleza no no estoy de acuerdo tú no puedes decirle ah bueno pues si el gobernador no actúa pues yo voy a nombrar o sea yo senado o yo tribunal supremo voy a ordenar que sea fulano cuál sería el remedio si él se negara pues no sé pero en una teoría de pesos y contrapesos de check and balance pues sí tú quieres crear un choque que si el tribunal supremo decidiera la jueza Padilla no puede ejercer el cargo de presidente interino de la comisión estatal de elecciones pasado el primero de diciembre pues no va a haber presidente y de alguna forma los poderes políticos y constitucionales se deben sentar y decir espérate hay unas elecciones el año que viene entonces la democracia funciona el gobernador dirá que es culpa de José Luis Dalmao José Luis Dalmao dirá que es culpa del gobernador y de alguna forma la democracia los obligará que se sienten en un cuarto y se pongan de acuerdo si la frase periodo extra constitucional me parece todavía bastante apta en este tipo de controversia pidiendo los nombramientos hay un caso el caso de la comisión estatal de elecciones y creo que ustedes apreciaron tanto ustedes como Cristian Alvelo cuando están trabajando apreciaron que la decisión que la decisión que baja en ese caso donde se dice espera para que un oficial según la constitución sea debidamente ejerza debidamente sus poderes tiene que estar nombrado por el gobernador y confirmado por el senado por el senado excepto el secretario de estado y la contralora que van a ambos lados cuando eso baja a mi me entra un poquito de de piquiña porque yo recuerdo que yo fui director de la FAF presidente del banco representante de gobernador en la junta presidente de la junta de AFI presidente de la junta de retiro presidente de la junta de P3 tuve OGP por dos semanas estuve en la junta de energía eléctrica y otros asuntos y otros menesteres a la junta del crim a mi nadie nunca me confirmó en el senado y nunca me tuvieron que enviar porque ahí ahora está lagunita donde las corporaciones públicas hay unas sí otras no hay unos puestos del mismo gobierno central que tienen un inmenso poder no tienen que ir y yo creo que primero en la primera edición del libro alertaba que yo o sea yo me sentí visto en este libro en varias ocasiones no 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 mira básico el tribunal supremo de puerto rico no tiene que seguir las interpretaciones del tribunal supremo de estados unidos sobre el tema de separación de poderes no las tiene que seguir porque es contrario a la carta de derechos donde sí o sea si allí hacen una interpretación de hasta donde llega la libertad de expresión la libertad de religión pues aquí hay que seguir eso no importa pero por la enmienda 14 por eso pero en separación de poderes nosotros podemos interpretar lo que querramos pero nuestro tribunal supremo ha dicho vamos voluntariamente a seguir las interpretaciones del tribunal supremo de los estados unidos sobre separación de poderes desde esa perspectiva muchas de esas leyes que tú acabas de mencionar no tu nombramiento como director ejecutivo porque el nombramiento de director ejecutivo de verdad no lo hace el gobernador en teoría lo hace la junta no en afaf es el gobernador directo por eso pero ok y en afaf en afaf hay unos que se nombran con una no en afaf es el presidente de cada cuerpo nombra eso es inconstitucional o sea eso es una esa es una agencia de la rama ejecutiva o sea yo no tengo la más mínima duda que eso es inconstitucional ah el tribunal supremo podría decir no vamos a seguir los precedentes de Estados Unidos para corporaciones públicas para corporaciones públicas pero hasta ahora han dicho que los van a seguir y en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones por primera vez empiezan a elaborar y a decir no no es que el miembro del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones es un funcionario de la rama ejecutiva se nombra por el gobernador y se confirma por el Senado así que desde la primera edición del libro yo estoy diciendo cuidado aquí hay una primero aquí hay dos cosas una tendencia de pedir que lo confirme la Cámara eso está raro y eso Buckley vs. Valeo eso expandirse los poderes en Buckley vs. Valeo los miembros de la Comisión de la Federal Election Commission se nombraban de una forma diferente por unas ternas y el tribunal supremo dijo no esos son miembros de las ramas ejecutivas se tienen que nombrar por el presidente y confirmado por el Senado y yo digo pues si vamos a seguir esa jurisprudencia tenemos unos serios problemas aquí ponemos a confirmar a la Cámara en algunos casos hay algunos casos que están siguiendo exigiendo supermayoría la Comisión Estatal de Decisiones ¿de dónde sale eso? te estás limitando el poder del gobernador a hacer nombramientos a la rama ejecutiva y entonces está la nueva tendencia que en la ley de las APP el presidente de la Cámara y el presidente del Senado le mandan una terna y el gobernador escoge de la terna pero no va a confirmación del Senado y en la ley de AFAF es peor el presidente de la Cámara y el presidente del Senado ellos escogen y lo pueden votar y uno de los test que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha elaborado para decir si es inconstitucional o no es si es un miembro que está en una junta de la rama ejecutiva pero el Congreso lo puede sacar pues eso es inconstitucional porque es el presidente que lo puede sacar yo creo que vamos a tener pleitos sobre eso en el futuro en mi tiempo en mi tiempo le pedíamos al gobernador que lo nombrara también los que eran designados por la legislatura que lo nombrara también por si acaso y tuvimos casos interesantes pero no iban a confirmación no y teníamos también casos interesantes en la junta de la APP donde uno de los presidentes de la legislatura envió una terna con el mismo nombre tres veces el mundo puede imaginarse cuál fue el última pregunta porque no quiero abusar del tiempo y el calor no el calor de las preguntas a los que no hayan escuchado al principio estamos aquí en la oficina del sin aire y eso es culpa y le voy a enviar este episodio a la a la land lady para que escuche esto el hay una hay una discusión más amplia en esta edición que es la primera que es sobre el tema de residenciamiento bueno no yo no había escrito nada si pero nos encargamos de escribir verdad hay algo que me brincó a la vista y creo que ambos podemos reflexionar sobre lo que eso significa en el sentido de que y esto verdad en aquel tiempo no estaba con la mente clara pero cuando después del verano del 19 o durante el verano se hacen estos informes yo lo que entendí de la discusión del libro es que ustedes entendían que para que se podría llevar el residenciamiento aunque es un proceso político los juristas entre comillas entendían que el delito tiene que ser uno codificado ok entonces no simplemente como en el caso de Donald Trump que era contempt of congress no tiene que ser algo codificado en el código penal o en la ley de ética o algo por el estilo el el FEI y la oficina de ética gubernamental ambos dijeron después de analizar esto por dos años no hay delito no hay infracción yo creo que el proceso que usted enfrentó que el jurado decide nacarile inocente para afuera si hubiese visto un proceso similar hay una pregunta que pasa si tú tienes un proceso de residenciamiento político sobre delitos codificados y después el proceso penal como tal dice no hay nada aquí de que hablar son dos procesos totalmente separados totalmente separados uno los constituyentes americanos lo describen como un juicio político si una asamblea legislativa en Puerto Rico o un congreso en los Estados Unidos residencia a un presidente y el pueblo entiende que están abusando del poder pues pagará las consecuencias democráticas de abusar el poder el problema que nosotros tendríamos en el futuro es que no hay ningún caso de residenciamiento en Puerto Rico porque no solamente se supone que se puedan residenciar los jueces del supremo también el gobernador el contralor y los jueces del supremo y los jueces del supremo allá es mucho más amplio porque ellos pueden residenciar a embajadores jefes de agencia y a todos los jueces jueces de distrito y jueces y han residenciado y han expulsado a jueces entonces el único caso que hay en Estados Unidos que es de un juez que residenciaron y salió culpable en el Senado es que él alegó que no se había le había dado duprose bla 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 y el tribunal supremo dijo nosotros no no tenemos jurisdicción sobre eso es un juicio político en Puerto Rico tenemos el caso de Nicolás Nuguera que fue expulsado un senador que pasa y eso estoy resumiendo en la planilla sí y después salió inocente está bien ok pero que pasa la constitución americana trata de forma diferente el residenciamiento a la expulsión del legislador la nuestra los mezcló y dice que para expulsar a un senador o representante hay que cumplir con los delitos que dice el artículo de residenciamiento en el caso de Nicolás Nogueras el tribunal supremo resuelve por sentencia y dice que tiene derecho a duprose dice lo que tú acabas de decir que tiene que ser un delito codificado Hernández Denton publica una opinión muy buena que hace todo el examen histórico y yo lo que digo es dijeron que era revisable y por ende el día que aquí se vaya a residenciar a alguien en teoría ese alguien puede ir al tribunal supremo a decir ah no me dieron duprose no me dejaron traer testigo y el tribunal supremo de Estados Unidos ha dicho eso nosotros no vamos a entrar claro siempre pensamos que es un residenciamiento de un gobernador y que el tribunal supremo va a ser el árbitro y si es un residenciamiento de un juez el tribunal supremo va a revisar el problema serio serio que cuando decidieron el caso de Nicolás Noguera lo evadieron porque ya el caso anterior que te dije del tribunal supremo sobre un juez ya estaba resuelto ya estaba resuelto esto es un tema esto es un juicio político y uno dirá bueno porque que remedio tiene pues la democracia volver a correr no puedes correr por eso pero como cuestión de hecho tú sabes muy bien que a Clinton lo residenciaron en la cámara salió inocente en el senado y sus números subieron o sea la democracia funcionó y la gente dijo eso fue un abuso contra él y acabó con uno de los mejores números de un presidente pero si no me equivoco y aquí quizá yo entiendo que a nivel federal si te residencian no puedes volver a correr no puedes volver a correr por eso era que querían residenciar a Trump aún ya siendo expresidente correcto en Puerto Rico aplica lo mismo en Puerto Rico el lenguaje no es exactamente igual en cuanto a eso porque entonces habría la controversia de si se revisa y dicen ups pues que va a hacer volverlo a sentar en la silla o sea no hay manera de echarlo para atrás por eso es que aunque nos parezca bien fuerte yo estoy de acuerdo con la interpretación del tribunal supremo de los Estados Unidos eso no es revisable eso la constitución puso ahí eso es una pelea entre el ejecutivo y el legislativo además se pueden meter con nosotros los jueces porque los pueden residenciar y yo lo digo en el libro ustedes se imaginan que residencian a un juez asociado y entonces el tribunal supremo después dice no no tranquilo no te preocupes nosotros vamos a revocar esto hay un serio conflicto de separación de poder y en términos de los nombramientos que pasa si residencian al gobernador en las primeras dos semanas de su cuatrenio cuando no han confirmado al secretario de Estado o se muere o se muere o sea esas cosas pueden suceder entonces nosotros ahora mismo ya con el caso del verano del 2019 sabemos que el secretario de Estado tiene que estar confirmado por culpa suya lo aclaro ahí y si quieres puedo entrar a eso digo no aclaro aclaro básicamente es decir que nadie se dio cuenta de esa línea en esa legislación porque ese no era el propósito ok y esto tiene que ver también con lo que te dije del desbalance los gobernadores en Puerto Rico usamos el poder de nombramientos de receso de una forma extraordinaria que el presidente no los usa así ¿por qué? no puede ¿por qué? porque aquí el gobernador y esto yo estoy seguro que fue Muñoz el gobernador jura la constitución dice que el gobernador jura el 2 de enero y la constitución dice que la primera sesión empieza el segundo lunes de enero por ende siempre va a empezar después del 2 de enero por ende el gobernador tiene 7, 8, 10, 11 días que puede nombrar todo el gabinete de receso pero no han sido confirmados en Estados Unidos el congreso jura la primera semana de enero y el presidente jura el 20 cuando el presidente jura ya están en sesión no puede hacer nombramientos de receso no puede por ende si aquí un gobernador jura el 2 de enero y pase que el 15 de enero se muere nadie del gabinete ha sido confirmado y yo no sé cuál sería el resultado bueno a Larry no lo colgaron hasta meses por eso que si no había línea por eso si a Pierluisi le hubiera pasado algo Larry no podía ser gobernador y yo no sé quién hubiera estado confirmado no sé si Domingo había sido confirmado por eso pero lo que te puedo asegurar es que ellos juran el 11 de enero yo te aseguro que el 15 de enero no había nadie confirmado y de cuál era el background de esa ley la ley que estoy refiriendo es una enmienda al código político que establecía el orden de sucesión simplemente aclarar y había unos nombres que eran bajo las leyes viejas aclarar el orden sucesoral y entonces el departamento de justicia mío porque no lo voy a negar le sugirió allá a la legislatura una enmienda que fue la que generó la controversia cuando me puse a estudiar esto ahora primero yo lo digo y lo admito asumo toda la responsabilidad pero eso nunca se discutió o sea nadie planteó que ahí se estaba cambiando eso y la enmienda establecía que el secretario de estado no tenía que ser confirmado no tenía que ser confirmado para suceder ahora yo también sostengo que esa ley era inconstitucional por una cláusula que no se usa mucho que es la del título nuestra constitución dice que el título de un proyecto de ley tiene que reflejar los aspectos sustantivos y yo he leído y yo he leído ese título otra vez y ahí en ningún sitio está diciendo para cambiar el orden sucesor no es cambiar el requisito de confirmación para ser gobernador de forma permanente en aquellos días yo recuerdo que decías que tienen que dejar a Pedro porque si algo le pasara al gobernador en las primeras dos semanas del cuatrenio bueno yo creo que el caso está bien resuelto pero son las situaciones por eso es que yo creo que hay que crear el cargo de vicegobernador electo resolviste el problema y eso Muñoz no lo quería ni el chiste bueno yo lo discuto más en un artículo de la revista jurídica de la UPR cuando ahí si abundo abundo más sobre las tres propuestas constitucionales crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones y la segunda vuelta ok ahora última última pregunta hay un cuento que me lo han hecho a mí pero nunca lo he escuchado de parte suya algo de una conversación con Hillary Clinton yo sabía que ibas a acabar hablando de estatus no de Hillary Clinton pues por eso pero es de estatus Hillary Clinton es un estatus de por sí mira te puedo anticipar que lo que tengo en mi mente ahora es escribir un libro sobre estatus no estoy diciendo que lo voy a escribir pero lo que tengo en mi mente he terminado este ahora no pero hay que añadirla esto todavía no pero eso el juez es el pie en la presentación dijo que faltaba el tomo 3 el tomo 4 yo estoy de acuerdo falta un par de partes está bien pero me quiero concentrar en mi mente no te digo que lo voy a hacer y lo que estoy pensando es hacer un análisis de todos los proyectos congresionales y todos los procesos en Puerto Rico desde el proyecto John hasta ahora eso es lo que tengo en mi mente y ahí pues volveré a relatar lo de Hillary yo soy gobernador tiene que haber sido en el 2005 principio del 2006 Eduardo es director de PRAFA ok Eduardo Guatia si Jorge Silva es secretario de desarrollo económico y yo voy a Washington y era discutir unos temas económicos y por eso en la reunión está Jorge Silva entonces una semana o dos semanas antes ha salido el informe de Casablanca del Task Force ok de Bush de Bush que era el presidente cuando yo soy gobernador es Bush que básicamente dice que nos pueden regalar a cualquier país bla 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 que ya estoy no fue muy elegante que básicamente dice que Lela no existe voy a retrotar el 2006 no ha habido las decisiones del tribunal supremo no se ha aprobado promesa y Hillary es senadora hace 15 minutos pero todo el mundo creía que ella iba a ser la candidata o sea nadie sabía ni quién era Barack Obama entonces yo voy allí y le digo senadora yo pedí esta reunión para esto pero acaba de salir este informe usted acaba de co-sponsor un proyecto de estatus que está fundamentado en ese informe y nada pues yo le quiero aclarar que ese informe desde el punto de vista del estado libre asociado no es el correcto bla 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 y ella me dice esta parte nunca la había dicho ella me dice ah es que ese Task Force lo aprobó mi esposo y yo siento una obligación de respaldarlo yo dentro de mí decía pero esta no es la feminista esta no es la feminista pero eso aparte y entonces ella empieza a argumentar a favor del informe de Casa Blanca de Bush y de su proyecto que básicamente es una negación de la existencia del estado libre asociado y yo le digo senator are you telling me that you believe you have the power to pass a law right now here in congress saying I'm no longer the governor of Puerto Rico me dice we will never do it but yes we have that power y yo le dije I dare you to do it so I can take you to court and this meeting is over y los temas económicos se discutieron no no fast forward fast forward how you like the apples fast forward eso es promesa lo hicieron porque elegimos un gobernador pero esos siete hacen lo que le da la gana dentro de los parámetros de promesa no importa lo que quiera firmar o haya firmado el gobernador como ley así que por eso pues mi pensamiento sobre estatus también ha evolucionado nunca ha vuelto a hablar del tema con ella no porque cuando ella fue a correr pues yo respaldé a Barack Obama por esa conversación entre otras cosas y después la gran ironía de la historia es que Barack Obama firma promesas sí exactamente estoy totalmente de acuerdo contigo gobernador gracias por venir gracias por la invitación y perdona por el calor no no yo sé que yo pensé originalmente que lo estaba haciendo para torturarme pero ya veo que es todo todas las oficinas que están aquí es todo el edificio tranquilo vamos a plug el libro el libro se llama separación de poderes entre la teoría y práctica segunda edición yo lo conseguí en biblioservices en Atorrey donde más está disponible básicamente a través de biblioservices ellos tienen en Atorrey y tienen en Ponce si usted entra a la página de biblioservice pues ahí lo puede lo puede encontrar pues porque no es un libro que lo estoy mercadeando en las librerías es un libro de derecho y ellos lo hacen en este sistema que es imprimen on demand ellos tienen la capacidad que para nosotros los escritores de libros es bien conveniente porque no asumen ningún riesgo los otros libros que yo he publicado pues que no son de derecho pues tú tienes que decir pues voy a mandar imprimir 500 libros y los pagas tú y si no los vendes aquí tú sabes ellos lo imprimen si por ejemplo si voy a dar una charla que la voy a dar déjame plug este voy a estar en la católica de Ponce el 15 de noviembre si mi memoria no me falla si el 15 de noviembre a las 5 y media presentando el libro pues ahí pues ellos saben imprimen unos libros para pues si alguien los quiere comprar allí pero básicamente es a través de de biblioservice excelente y usted tiene un programa también yo tengo mi podcast que hago todas las mañanas hay agua si lo hago todas las mañanas a través de mi página de facebook youtube twitter o x como se llama y el canal 85 y 285 de liberty obviamente se corre en vivo desde 8 a 9 de la mañana de lunes a viernes pero lo puedes encontrar en youtube o en facebook a la hora que te dé la gana porque pues está está grabado y también lo puedes descargar en cualquiera de las aplicaciones spotify apple podcast en todas ellas ¿le gusta más radio o podcast? me gusta más radio lo que pasa es que en este momento pues no he tenido la oportunidad claro la ventaja del podcast es lo que estamos haciendo tú y yo que no tienes limitación de tiempo hasta estás lo que te dé la gana o sea no tienes nadie que te está diciendo tienes que irte a la pausa ahora y tienes que entonces interrumpir tu pensamiento porque te tienes que ir a la a la pausa y eso pues sí es agradable además estoy haciendo un poco de análisis en el canal 11 estoy los lunes y miércoles de a las 3 de la tarde analizando los temas del momento con la ex senadora Zoela Boy y los martes estoy a las 5 de la tarde en las noticias de tele 11 analizando también los temas los temas del día excelente muchas gracias gracias por la invitación bueno señores esto ha sido otro episodio del podcast La Trinchera como siempre le agradecemos por sintonizar y le pedimos que por favor compartan el episodio con sus amistades en sus redes sociales con sus compañeros de tu trabajo con su familiar hasta con la gente que les caiga mal que se suscriban en su plataforma preferida de podcast o en youtube que dejen reviews positivos 5 estrellas y pueden comentar el episodio en spotify en la área de Q&A debajo de los show notes en youtube en la área debajo de los show notes también y en apple podcast en el page del podcast como siempre le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima